De vuelta con la emisión meridiana de la noticia, hasta ahora exactamente una y cuarto de la tarde, nos vamos con información completamente en vivo, el poliedro de Caracas, la acostumbrada reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, como cada lunes, y en el lugar está nuestra compañera Javier Nichirinos. Javi, feliz tarde, cuéntanos, adelante. Así es, muy buenas tardes, Barris. En este momento ya se dará inicio a esta comparecencia ante los medios de comunicación por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esta oportunidad lo preside su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. De inmediato, escuchemos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a toda Venezuela. Desde aquí, rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya en el mes de julio nos preparamos nosotros para un mes extraordinario para las fuerzas patrióticas. Tenemos el 5 de julio, tenemos el 24 de julio, batalla de Carabobo, perdón, batalla naval del lago, y tenemos el día de la Armada, y además tenemos ese día, nacimiento del libertador Simón Bolívar, el 28 de julio, y que es el nacimiento de nuestro comandante, y además tenemos el 28 de julio como fecha, pues, de plenarias del Congreso, del Cuarto Congreso de nuestro partido. Comenzamos nuestra acostumbrada rueda de prensa felicitando al pueblo mexicano, de México. México dio una demostración ayer de civismo. México, a pesar de todas las campañas, se obtuvo un resultado esperanzador para los pueblos libres del mundo. Bueno, el López Obrador se convierte en el presidente mexicano luego de dos intentos que el mundo entero calificó, dos intentos donde había ganado López Obrador y el mundo entero presenció como fue despojado la presidencia. Sin embargo, pues, más valor tuvo la constancia de López Obrador y del pueblo mexicano que las actitudes de la derecha en México, y no solo de la derecha, sino de sus aliados en el mundo. Triunfo abrumador. Y desde aquí nuestra felicitación al presidente, felicitación a todo el pueblo mexicano deseándole lo mejor, lo mejor para lograr, pues, la paz de toda esta región, una región extraordinaria, América, a veces, o veces no, siempre, siempre, con la amenaza del imperialismo sobre esta parte del mundo. Y fíjense que esta victoria del presidente López Obrador se alcanza en medio de una gira del vicepresidente de Estados Unidos por algunos países latinoamericanos. Fue a Brasil, se reunió allá con el dictador Temer, fue a Ecuador, y así andaba, pues, tratando de intimidar a los pueblos en esta elección, fracasó rotundamente, un fracaso, tanto que entendemos que el alcalde de Manaos le pidió, por favor, que se retirara, que no le iban a enseñar solidaridad a ellos, un gobierno que es capaz de tener niños enjaulados, un gobierno que es capaz de separar familias enteras, solo en su afán de imponer los criterios del imperialismo. Bueno, Mike Pence salió derrotado de aquí, de América, como siempre lo ha hecho el imperialismo, salir derrotado. Tienen sus peones en algunos gobiernos, pero los pueblos le han venido dando lecciones. Venezuela es quizás un capítulo especial, Cuba es un capítulo especial de este accionar del imperialismo en Latinoamérica. Se abren puertas para la paz, para la esperanza, con el triunfo de López Obrador. No pudo la presión del imperialismo, y escuchando el primer discurso del presidente, uno puede entender la esperanza de un pueblo, un pueblo que tiene, se habla de 80 millones de pobres, 90 millones de pobres, una desigualdad extraordinaria. La mayoría de las empresas paralizadas, una economía regida por el capitalismo absoluto, un pueblo que casi lo hacen perder su identidad. Bueno, le toca, ahora al presidente López Obrador junto a su pueblo, rescatar para México la historia, rescatar para México ese pueblo noble extraordinario. Y en el marco del cuarto congreso de nuestro partido, desde el día jueves, el sábado, perdón, se están haciendo en toda Venezuela las asambleas informativas, hasta este miércoles vamos a estar nosotros en las asambleas informativas. Hoy pudimos ver temprano una extraordinaria reunión allá en Los Teques, con el compañero gobernador Héctor Rodríguez, con todo el pueblo de Miranda, pero así estuvo Varinas, así estuvo el Estado Sucre, así vimos a Portuguesa. Hemos visto y presenciado, pues, la participación activa en toda la información que debe tener nuestra militancia para este congreso. Un congreso, como hemos dicho, que debe servir para la unidad de las fuerzas revolucionarias, que debe servir para pensar en el futuro, para programarnos para el futuro, donde la fuerza revolucionaria es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido más grande de Venezuela, debemos salir mucho más fortalecidas, alrededor, por supuesto, de la revolución bolivariana, del gobierno revolucionario de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que ser un instrumento para gobernar, para hacer la revolución bolivariana. Ganamos elecciones, ahora debemos ir a hacer la revolución bolivariana en todos los rincones de nuestra patria. De cara a ese congreso, nosotros debemos recordar, así como estamos en las carteleras informativas, a partir del día viernes, estarán ya en las VCH discutiendo los documentos que se le han entregado a cada uno, porque recordemos que es en las VCH donde se van a elegir a los delegados territoriales, vamos a ir a un proceso de elección desde la base de nuestro partido, como siempre lo hemos hecho, como siempre se ha hecho en el Partido Socialista Unido de Venezuela, es allá en el barrio. Y ahora nosotros incorporamos dentro de todas esas estructuras de las VCH la estructura del sistema RAS, Red de Articulación y Acción Sociopolítica, perdón, de Articulación y Acción Sociopolítica, RAS. Toda Venezuela debe incorporarse, debe incorporarse activamente para que los delegados y las delegadas respondan verdaderamente a los que están haciendo el trabajo en las comunidades. La Dirección Nacional ha considerado pertinente que para esta elección de delegados y delegadas no deben postularse ninguno de los compañeros o compañeras que hayan sido electos a cargos de elección popular. ¿Para qué? Bueno, para que cada quien se ocupe las tareas que le corresponden. En este caso, que en las VCH, de las VCH se sientan en plena libertad de postular a cualquier ciudadano que consideren. Solo aquellos casos debidamente autorizados por la Dirección Nacional de nuestro partido podrán participar aquellos compañeros y compañeras que ya tengan cargos de elección popular, por ejemplo, alcaldes recién electos, por ejemplo, a los diputados regionales recién electos, a los constituyentes recién electos, solo aquellos que estén autorizados por la Dirección Nacional de nuestro partido. Y es importante que recordemos que los estatutos aprobados, el reglamento aprobado, establece que cada VCH va a postular seis personas, de las cuales debe haber 50% mujeres, 50% jóvenes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nadie vaya a pensar que son tres mujeres y tres jóvenes. Puede ser mujer y joven al mismo tiempo. o puede ser hombre adulto o puede ser mujer adulta. Es que la participación de la mujer y la juventud venezolana esté en cada en cada VCH. En cada VCH. Abierta la postulación de acuerdo al reglamento que está siendo discutido en todas en todas las instancias. Y nosotros estamos seguros que allí van a venir a este extraordinario Congreso los mejores y las mejores. la juventud presente, las mujeres presentes, el pueblo del Partido Socialista Unido de Venezuela presente en un gran Congreso para avanzar. Este Congreso no es para cortarnos las venas. No, no, no. Es para avanzar, para pensar en el futuro. El Partido Comunista Chino que hoy creo cumple 97 años. Ellos hacen planes junto al gobierno a 50 años. A 50 años. Se revisan todo lo que tengan que revisar. Nosotros tenemos que alcanzar esas metas también. Recordamos a todo el pueblo de Venezuela la invitación que le hacemos para los actos del 5 de julio. Va a haber una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y luego tendremos el desfile en los próceres. Invitamos a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela a presenciar el extraordinario desfile cívico-militar en el monumental paseo de los próceres del día 5 de julio. Todos estos días han estado practicando por eso se ha escuchado constantemente pasos de aviones y no importa la lluvia. Ahí está nuestra gente, nuestros soldados, nuestros milicianos, nuestras milicianas ensayando, practicando para hacer un extraordinario desfile. Invitamos a todos los venezolanos y los venezolanos. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Javier Nichirinos por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. A propósito de lo que mencionaba sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo vislumbra usted ese acercamiento con México, con el recién electo gobierno de México a propósito de este triunfo del presidente Andrés Manuel? Y también quisiera saber un poco si nos podría explicar a detalle sobre lo que ha sido o lo que será la incorporación de los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en las últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo para recuperar la economía. Vemos, hemos visto a través de la opinión pública que se están desarrollando mesas de trabajo para lo que tiene que ver la discusión de la estructura de precios. ¿Cómo se incorporan los integrantes de la tolda roja en este proceso gubernamental? Considerando usted que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser un instrumento para gobernar. Muchas gracias. Gracias. Mira, en verdad es tiempo de acercamiento, ¿no? Uno pudiera intuir que es así, fue imposible con el presidente... Venezuela y México han tenido siempre esta ordinaria relación, siempre. Fue imposible con el presidente saliente Peña Nieto ningún tipo de reuniones ni siquiera de acercamiento. Peña Nieto ha estado siempre a la orden del imperialismo norteamericano dispuesto a cumplir las órdenes que le da el imperialismo norteamericano. De hecho, si alguien ha sido agresivo contra nuestro país, ha sido su canciller, muy agresivo en las reuniones. Con el perdón de los hermanos mexicanos, con el desastre de gobierno que ellos tienen, iban a exponer el caso de Venezuela. Iban a exponer el caso de Venezuela y se les olvidaba a los muertos, los desaparecidos, los que todos los días o todos los meses están asesinando periodistas. Creo que ayer asesinaron, hoy asesinaron a un nuevo periodista en México. Se les olvida la miseria la cual Peña Nieto con el neoliberalismo llevó a México y acusaban a nuestro país. Bueno, nosotros esperamos que con el nuevo gobierno comience una relación más transparente, más directa más directa, mucho más directa. Si escuchamos el mensaje del presidente López Obrador es esperanzador cuando dice que su política exterior será la de no intervención en asuntos internos al resto de los países. Ya eso es bastante. Para Venezuela ya eso es bastante. Y dependerá pues de los tiempos. De los tiempos estoy seguro que las relaciones México-Venezuela van a alcanzar un buen nivel. Tengo la certeza de eso. Buen nivel de respeto, buen nivel de acompañamiento, de solidaridad, de solidaridad. Un buen nivel de, sobre todo, mira, de considerar que nadie es más que otra persona ni otro país. No es más. Y nosotros estamos seguros que con la presencia de Andrés Manuel López Obrador van a cambiar las cosas significativamente en México. Van a cambiar. Mientras el canciller mexicano acusaba a Venezuela de cualquier cantidad de barbaridades sin ningún tipo de prueba, era incapaz de dar una declaración por el maltrato a los niños mexicanos por parte del presidente Donald Trump y el gobierno norteamericano. nunca hubo una declaración y ahí uno entiende quién gobernaba en México, quién estaba gobernando en México. Vamos a ver qué pasa. Tenemos muchas esperanzas y en verdad tenemos mucha fe que las cosas van a ser mucho mejor. Con respecto a las decisiones del compañero presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela está ahí a la orden de la revolución. Siempre, siempre. De hecho, Aristóbulo nos acaba de entregar una propuesta del tema de los precios, una propuesta del partido que la va a llevar a las reuniones. Aristóbulo, ustedes saben, parte fundamental de esta revolución acaba de entregar su propuesta, la propuesta que se va a discutir y que se va a incorporar a lo que se ha venido discutiendo. El vicepresidente Tarela Isami ha hecho incontables reuniones con todos los sectores, con todos los sectores. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. lo que ocurre sobre Venezuela no corresponde a ninguna regla de la teoría económica. Lo que ocurre sobre Venezuela es un bombardeo absoluto de guerra económica sin ningún tipo de parámetros, sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de reglas. Ya usted ve cuando escucha a la gente de algunos sectores estos empresariales decir que acordar precios significa que esos productos van a desaparecer. Ya sabemos por dónde van. Ya sabemos por dónde van. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a actuar con mucha firmeza. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña las políticas del compañero presidente Nicolás Maduro en todo lo que tenga que hacer por el bien de este país por el bien de todos los venezolanos y las venezolanas. Y los sectores empresariales van a tener que entenderlo. Y no es nada más desde el partido. Mira, creo que cuando tú vas hacia abajo los movimientos sociales esto de los fiscales para el control de los precios eso va a venir desde abajo. Eso no se va a poder imponer. Eso va a venir desde abajo desde el que está allá en el barrio en la última calle por allá de ahí van a salir. Y entonces qué vamos a hacer o qué es lo que debe hacerse. O sea, usted está vendiendo este precio a quién le compró a usted y usted a quién le compró y llegar hasta allá hasta ver cuánto salió. Y después cuánto salió cuánto le está pagando a sus trabajadores y sus trabajadoras. Porque aquí ellos manifiestan terror cada vez que el hermano Nicolás toma decisiones para la protección del pueblo de Venezuela del salario y de la familia. De manera que el Partido Socialista Unido de Venezuela está incorporado. Hay un grupo de jóvenes que ahora se están incorporando a los distintos ministerios con cargos para ir formándose pues. Esto es una revolución de largo aliento por eso el Congreso del Cuarto Congreso de nuestro partido pasa por eso por la formación de cada uno de los militantes mujeres y hombres sobre todo la juventud que mira por primera vez en muchos años tienen como canalizar sus inquietudes. en los años 70 tenían que irse a la guerrilla en los años 60 o eran desaparecidos por los gobiernos de turno. Ahorita no, ahorita hay espacio. Lástima que en la derecha uno no consiga nada de esto. Consigue gente que con 27, 26 años son extraordinariamente corruptos. Corruptos. Los ve dando declaraciones y los ve con quien andan a que obedecen y uno dice Dios mío no puede ser que haya jóvenes en la oposición tan jóvenes cargados de tantos vicios. Son unos viejos en verdad en su proceder. Gracias. La segunda pregunta la efectúa Bexy Martínez por Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si con el triunfo de López Obrador considera que se comienza a recuperar el poder de la izquierda en Sudamérica. Y también quisiéramos saber si usted considera que la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Sudamérica está promoviendo un ataque militar contra Venezuela. Gracias. Mira, entre las acusaciones que le hicieron o los ataques que le hicieron al presidente López Obrador es que representaba, era un candidato chavista que representaba al Castro chavismo, ¿no? Igual lo hicieron en Colombia. Igual lo hicieron en Colombia y lo van a hacer en cualquier país. La diferencia está que cuando los pobres deciden votar no ganan los candidatos al capitalismo. O cuando les permiten votar no ganan los candidatos al capitalismo. Ocurrió en México. Lamentablemente en Colombia no ocurrió así. es un gran alivio saber al menos que no pertenece a tendencias de extrema derecha como Duque paramilitar o Macri neoliberal o un dictador de derecha como Temer. Es una brisa fresca en medio de todo esto. Esperamos, fíjate lo que ocurre en Brasil. En Brasil si ellos autorizaran al presidente Lula da Silva a ser candidato ¿qué pasaría? ¿Qué cree el mundo que va a pasar si ellos dejan que Lula da Silva sea candidato? Lula va a ganar sin duda. Por eso es que los andan cercando por todos lados. Parece que hay ahorita una puerta abierta. Ojalá termine de abrirse para la paz de ese pueblo. Porque la paz de Brasil es la paz del continente. Es la paz del continente. Ahí está Macri aprovechó el Mundial de Fútbol para meterle una sobredosis de neoliberalismo al pueblo argentino. Ahorita cuando se den cuenta eliminaron a Argentina y se vean hacia adentro van a ver el desastre y las consecuencias terribles de lo que ha hecho Macri. Bueno, ahí le están convocándole huelgas todos los días y paros generales. Respuesta a los pueblos. Los pueblos comienzan a organizarse los pueblos comienzan a a dar respuesta. Tenemos muchas esperanzas con México. En verdad tenemos muchas esperanzas mucha alegría de lo que ocurrió en México. Mucha alegría. Independientemente de lo que vaya a pasar posterior después de esto pero el solo hecho que los candidatos al imperialismo se hayan quedado en el camino para nosotros es altamente satisfactorio. Y con respecto a Pence no descartemos ningún escenario del imperialismo contra Venezuela. Ellos han venido sancionando a venezolanos y a venezolanas con el cuento que con eso sancionan al gobierno. A quien sancionan es al pueblo. A quien castigan es al pueblo de Venezuela. A ellos no les importa absolutamente nada del pueblo. Les interesa sus amigos los amigos que tienen acá en Venezuela entregarle el poder a sus amigos para que esos amigos a su vez le entreguen a ellos los recursos naturales de este país y se arrodillen a las decisiones del imperialismo. Aquí en Venezuela históricamente les ha costado. Históricamente les ha costado. No hay razones para pensar que les seguiría costando alcanzar un escenario de violencia en Venezuela. Lo intentaron hace poco 2014, 2015, 2016, 2017. Se estrellaron. No pudieron aquí en Venezuela se fueron a Nicaragua. Por allá anda el imperialismo. Nosotros pedimos ojalá y lo único que hemos pedido siempre al imperialismo y a sus gobiernos es que respeten a Venezuela. Nosotros no nos metemos con nadie nadie se mete con nosotros. Los asuntos internos de Venezuela los resuelven los venezolanos. Si ellos quieren ser gobierno que ganen elecciones. No han podido por las elecciones y ante eso es lo que ellos llaman por las buenas. Por las buenas no se ha podido. Las buenas son las elecciones por las elecciones. ¿Y cuáles son por las malas? Pues por las malas nosotros no nos vamos a dejar. Muchas gracias. Bueno compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Estamos en pleno congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela a todas las UBCH, a todos los RAS, a todos los CLP, militantes, mujeres y hombres de la patria de Bolívar y de Chávez. Adelante. A organizar lo que tengamos que organizar, hacer las tareas que tengamos que hacer para tener un congreso por la patria, por el futuro, un congreso para avanzar, un congreso para salir más fortalecido de los que estamos ahora. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en esta rueda de prensa celebrada acá en el poliedro de Caracas. Ha dicho que avanza de manera satisfactoria las asambleas para elegir a los delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya clausura o plenaria general se realizará los días 29 y 30 de este mes de julio. Igualmente, ha dicho que con la victoria del pueblo de México y la victoria de Andrés López Obrador como nuevo presidente de México se abren nuevas puertas para la paz, para la esperanza y también para la construcción de unas relaciones de respeto con el gobierno venezolano.